El gran misterio de la Anunciación del Ángel a María Estamos todos cumpliendo esta cuarentena aquí en la Catedral. El próximo miércoles vamos a celebrar el gran misterio de la Anunciación del Ángel a María. Comienza el misterio de la presencia de Jesús en este mundo. Y queremos celebrarlo también, celebrarlo en el corazón, hacer de cada una de nuestras familias una pequeña iglesia doméstica que eleve la oración también a Dios en esta solemnidad. Este es un misterio muy grande para toda la iglesia. En estos días estamos pidiendo muy especialmente por el flagelo de la pandemia en todo el mundo. Estos son momentos muy críticos donde la oración cristiana se une a todas las oraciones del Dios único y verdadero que nos ha enviado a Jesucristo, nuestro Salvador. Este es el tiempo en que tenemos que unirnos porque la humanidad es una. Y muy especialmente tenemos que pedir por todos los hombres y mujeres del mundo. Muy especialmente en este día en que vamos a celebrar la Anunciación del Ángel, el embarazo de María. María hace de su vientre un santuario de la vida, de la vida con mayúscula, e ilumina todas las vidas que están en las panzas de su mamá. Vamos a pedir para que esta pandemia no llegue a los inocentes por nacer, pero vamos a pedir la protección también de los abuelos, de los más vulnerables, de los pobres, de todos aquellos que están expuestos en este momento, trabajando en el mundo de la salud, todos los que están al servicio de esta cruzada, de esta gran cruzada que significa luchar contra este enemigo invisible que es el virus que nos ataca. Este es un día muy especial de oración. Les pido que nos unamos a la oración de todos los hombres y mujeres del mundo. Y le vamos a pedir a Cristo, el Cristo de Buenos Aires, que ponga su mano. Y lo vamos a hacer con los salmos de la Biblia, las oraciones del orante, especialmente las oraciones pidiendo por la salud y pidiendo también la protección de nuestro Padre Dios, a través de Jesucristo, el que vino a este mundo para salvarnos. Santo Cristo de Buenos Aires, queremos pedirte muy especialmente por todos los enfermos en esta pandemia que nos ha afligido a todos. Queremos elevar un salmo de alabanza y pedirte la protección para que le pidas a nuestro Padre Dios, o Cristo, que nos libre de todo mal. Que te acuerdes del mundo entero, muy especialmente en este día en que celebramos la Anunciación del misterio de la Encarnación de Jesús en el vientre de María. Te pedimos por los niños, por las mujeres embarazadas, por las dos vidas, por los abuelos, los pobres, los vulnerables, y elevamos esta oración inspirada del Salmo que has querido que pongamos en nuestros labios para pedirte con fervor y piedad. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor refugio mío y baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa, te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. No te alcanzará ningún mal ninguna plaga se acercará a tu carpa porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Él se entregó a mí por eso yo lo glorificaré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y yo le responderé estaré con él en el peligro lo defenderé y lo glorificaré le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Nuestra Señora de los Buenos Aires sabemos que eres madre de todos los porteños venimos a ti en este momento de angustia a pedirte muy especialmente que protejas a todos los enfermos especialmente a los niños por nacer que están que están en el santuario de la vida que son sus madres en este día en que celebramos las anunciaciones del ángel a tu vida y celebramos también que vos has creído a este Dios que te promete la felicidad de ser la madre de Dios te pedimos que eleves a tu Hijo Jesús esta oración que te vamos a hacer por todos los hombres y mujeres del mundo María tú que eres la estrella del cielo que concebiste diste a luz y amamantaste al Señor y así con tu divina maternidad destruiste la epidemia de la muerte que los primeros padres habían introducido en el mundo por el pecado original recibe Señora nuestras oraciones y pídele a Jesús por el mundo entero porque tu Hijo que nada te niega te lo concederá a ti Señor que nos diste por madre a María en esta vocación bendita de Nuestra Señora de los Buenos Aires te pedimos que se apague el mal que hace sufrir a toda la tierra Jesús sálvanos de esta epidemia para lo cual reza por nosotros la Virgen tu madre de la di existen mi nombre olo ¡Gracias!